Hola Wentilius, aquí está el amigo que quiere la espada Hola Hola, mucho gusto Por favor, en serio, ¿qué le dice yo? ¿Por qué sos tan troll? ¿Por qué sos tan malas personas? A la una ¡Aquí lo le mato, le mato, le mato, le mato! Por favor, no, 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 no ¿Qué le dice? Wentilius, aquí está el amigo que quiere la espada Hola Hola, mucho gusto Oye Oye Veo que quieres la espada, ¿no? Sí, 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 lo estoy interesado, tío Eh, bueno Déjame decirte que lo... Porque es muy... es muy bueno ¿Qué? ¿Qué dices? La espada está a 3.000 ¿A 3.000, tío? Sí Es baratísima Si es buenísima, entonces yo tengo... creo que 10.000 Bueno, entonces dame 5.000 Bueno, vale, también Pero, tío, igual me estás cimando, ¿eh? Acepta, acepta No te jodes No te jodes No te jodes Déjame salir, déjame salir Solo salir Deja de salir y ya está Déjame salir, por favor Pero te mandé la foto, sí que es verdad Ya, pero déjame salir, por favor No está equipado, tío ¿Estás equipado, Cho? No Desequípate Bueno, pues si no... ¿Dónde está tu... tú eso? Ahora, lárgate de mi casa Lárgate de mi casa Vale, no me pegues No me pegues porque es auto-quit Sí, sí, ahora lo aceptas TP y ahora bien, mi amor Acepta... abre, abre aquí Y como tu amigo dijo, ay, acepta TP, acepta TP y no... Abre aquí, abre aquí, te reporto Repórtame porque tú no me hiciste ningún dinero y tampoco te dije nada, así que no mereces Free Flip vamos a reventar la casa Es pasar tu casa Vale, podemos pegarle a los golems Voy a traer un marco No, tráate de enderpearl y métete ahí y matalos ¿Es verdad? El niño rata, el niño rata me ataca, me ataca Free Flip ¿Qué? Me ataca ¡Me mato, le mato! ¡Le mato! ¡Le mato! En serio, ayúdame Tepa y Free Flip Acepta, acepta, acepta Esperate Oigan, oigan, yo quiero decir En serio, yo quiero decir Se los maté, ¿qué he hecho, eh? En serio Oigan, ahora sí lo reporta, no me importa Vale, reporta No, no, que le estoy reportando yo, Free Flip ¿Por qué? Acepta lo que quieras, tenemos tu espada Acepta, Free Flip Y vas a morir Un momento, voy a traer un nariz A ver, ¿cómo es tu... cómo es la espada, Free Flip? Ah, es una mierda ¿La quemamos en lavar? Sí, sí, para lavar Oye, si no sabes, yo puedo tener ese encantamiento, hijo de puto Tengo varios libros encantamiento Vamos a quemarla, Free Flip Vamos a quemarla, espera Te traigo un poquitín de cosas Uh, mira que rico como suena el aire ¿Qué? Pssst Quemada Free Flip, mata a los golems Mira tus golems, mira tus golems Te deja mi golem, en serio, por favor Vale, no, no, no les mata Golem, en serio, por favor Está muriendo, está muriendo Toma ¡Murió! ¡Moren! 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 Se puso a llorar Llámame, llámame Ya está llamando En serio, en serio, por favor Vale ¿Estás llorando, en serio? Sí Por favor, no se rían, me ha costado muchas veces Estas cosas, en serio, no se rían, por favor Vale, vale, perdón, perdón, perdón Por favor, no me destruyan mi cazo, por favor Mira, si te vas de la llamada, los matamos ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué son tan malos? Si te vas de la llamada, mueren Está en tu decisión Mira, ahí va uno muerto Murió uno, murió uno Por favor, no lo hago en serio, por favor Sal, sal y mira, compruébalo Por favor Sal de la casa Por favor, por favor, me ha costado mucho Por favor Sal, sal y comprueba Mira, que están los dos, mira, sal No 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 Por favor, pero que lo decíse yo, en serio, díganme No, déjale, 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 déjale Topi Sal de la casa Queda todavía un golem ¿Quieres que esté vivo? Sí, por favor Sal de la casa, con tu espada Sal Tres Tres Yo salí, yo salí, yo salí No, no, no No, pero que venga con tu espada Sácanos a nosotros Bueno Un momento ¿No quieres ver la muerte de tu golem? Pero mandame, tepe, que yo tengo un dispositivo Que la puerta está No sé qué le pasa No, 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 vienes tú aquí No, 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 chaval, no, no, no Free Free, carga al arco Free Free, carga al arco Free Free, carga al arco Carga al arco Escucha el golem Toma Oigan, en serio, ¿qué les hice yo? Por favor, en serio Por favor, ¿qué les hice yo? Por favor Venga Por favor, por favor Baja aquí o lo matamos A la una ¿Quieres escuchar? Por favor, en serio, ¿qué les hice yo? ¿Por qué sos tan troll? ¿Por qué sos tan troll? A la persona A la una A las dos Baja con tu espada Free Free, matale Matamos a las vacas también Se fue, se fue, se fue Free Free, sal ¿Lo ves? ¿Qué quieres, que le matemos? ¿Le matamos? Chopic Chopic, que no te vamos a matar Habla Está hablando por el juego Mira, mira cómo mueve la cabeza ¿Le matamos? ¿Le matamos? Habla Mira por la del juego, Dad No No ¿Habla o le matamos? Una No le matas Para Porque lo quiero hacer yo mismo Mátale Free Free Vale, muerte Y matas Y matas chopic también Mátas chopic Mátas chopic Mátas chopic No Mátas chopic No puedes Abre esa puerta Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta No, no, dime Abre la puerta Una Matamos a tus vacas Una No te la puedo tener más dinero ¡Abre la puerta! Una No Tus vacas van a estar muertas Una Vale, las vacas, las vacas Vale, Free Free, dale Dale Dale, Free Free, dale Eh 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 Que reventó la puerta Sube, sube, sube Sube, sube Manda Manda ahí un enderman Ah, ahora por favor, eh Por favor, ensélle No me la robo Por favor A robar, a robar cofres A robar cofres A robar cofres Ahí, ahí Si tiene carteles Mmm, diamantes Qué ricos Grande, grande, chao Grande Escuchen Escuchen La espada La espada La espada Hacemos algo Escuchen Me escuchen Lleva el ojo Lleva el ojo Free Free ¿Por qué hacen tan mal? En serio ¿Qué les hice yo? Chopic Va a ser peor Tierra la boca Chopic Va a estar muerto tu ganado Tu ganado Tu todo No me hagan esto Me ha costado mucho hacer todo eso En serio Por favor En serio Free 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 Free, he cogido sus estanterías Ahí, ahí Que esas cohetaban mucho Mmm, qué rico ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que tiene una espada de diamantes ahora, eh Me mato, me mato, me mato ¡Aquilo! ¡Le mato, le mato, le mato, le mato! ¡Le mato, le mato, le mato! ¡Por favor! Sal, sal, sal Jimmy mato, le mato, le matoiks Le mato, le mato, le mato! ¡Suscríbete al canal!